Yo soy libre del momento que Cristo, dueño total se hizo cuando le di mi ser Y el pecado no tiene más dominio, estoy sobreseguido de toda iniquidad Las cadenas de mi fueron quitadas y ahora mi mirada está solo en Jesús Y hoy tu pueblo anhela tu presencia y no nos moveremos hasta poder sentir tu poder, tu poder Queremos este fuego que viene desde el cielo, este fuego que aviva a todo el pueblo Este fuego que rompe el yugo de maldad Queremos este fuego que un diablo no soporta, este fuego que trae la victoria, este fuego cargado de poder Las cadenas de mi fueron quitadas y ahora mi mirada está solo en Jesús Y hoy tu pueblo anhela tu presencia y no nos moveremos hasta poder sentir tu poder, tu poder Queremos este fuego que viene desde el cielo, este fuego que aviva a todo el pueblo, este fuego que rompe el yugo de maldad Queremos este fuego que un diablo no soporta, este fuego que trae la victoria, este fuego cargado de poder Espíritu, prepáranos para sentir el fuego del Señor Queremos este fuego, tu que trae la victoria, este fuego que trae la victoria, este fuego que trae la victoria Queremos este fuego que viene desde el cielo, este fuego que aviva a todo el pueblo, este fuego que rompe el yugo de maldad Queremos ese fuego, que un diablo no soporta ese fuego Que trae la victoria a ese fuego, cargado de poder Queremos ese fuego, fuego del cielo, recibalo el pueblo hoy Hasta el momento, llegó el poder de Dios